El jugador del partido es presentado por Hotel Bicentenario, Suites y Spa. Hotel Bicentenario, ubicado en el corazón de San Miguel de Tucumán. La verdad que sí, lo habíamos laburado, lo habíamos hablado de eso, que los primeros 20 minutos iban a ser muy importantes. Arranca ganando, arranca presionando el primer minuto. Nos propuso que los primeros 20 minutos arranca a full y por suerte no lo podía hacer. La verdad que lo habíamos hablado del tema de la vuelta, le levanto la pelota, veo que hay espacio y me empiezan a tapar los pases y veo que pisando para adentro podía ser y por suerte se dio. El jugador del partido fue presentado por Hotel Bicentenario, Suites y Spa. Hotel Bicentenario te espera todos los días del año. Ingresá a www.hotelbicentenario.com.ar y hacé tu reserva. Hotel Bicentenario.